Entre los muchos encantos de las fiestas de San Juan y San Pedro está el asado huilense. En una de las sesiones de la plenaria del Senado, los legisladores disfrutaron el sabor de este plato emblemático que se sirve por estos días en esta región colombiana. 12 del día, hora de almuerzo. En una de las últimas prolongadas y agitadas sesiones de esta legislatura, el popular asado huilense fue el plato de los senadores. Este ancestral menú incluye una carne de cerdo que luce dorada luego de ser adobada y cocinada en horno de barro, acompañada de envueltos, insulsos de panela y maíz y una arepa muy delgada, más conocida como oreja de perro. Permítame decirle, presidente Macías, que cierra con broche de oro su presidencia con este extraordinario almuerzo que nos trae hoy. Usted va a salir ovacionado después de este detalle. Alimento propio del departamento del Huila, que se hace más popular durante las fiestas de San Juan y San Pedro. Presentarle a usted, señor presidente, un agradecimiento cordial. Exquisito los platos, bueno el asado, bueno los dulces. Muchas gracias por esa invitación. Este almuerzo típico ofrecido a sus colegas por el presidente del Senado, Ernesto Macías, es el mismo que llega a las mesas de los hogares de los 37 municipios de Huila por esos días, en los que también son comunes los sonidos de flautas, tamboras, guitarras, tiples, coplas de rajaleña y el contagioso baile del San Juanero. ¡Gracias!